¡Gracias! 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 Música 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 Apártate del camino Ama todos los arrosos Amar por eso son locas Apártate del camino Ama por eso son locas Apártate del camino Ama por eso son locas Ama por eso son locas Porque tengo más de amores Y tu color me coloca Porque tengo más amores Y tu color me coloca Música Música Apártate del río Apártate del aire Apártate del camino Ama por eso son locas Música 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 El destino, para el aire, para su voz, a la tierra, el camino, la mano de nuestra ropa. Ande y déjame que sigan los senderos del lamento Los senderos del lamento Ande y déjame que sigan los senderos del lamento Ande y déjame que sigan los senderos del lamento Los senderos del lamento, voy a buscar a las tierras, a mi corazón sediento Voy a buscar a las llaves, a mi corazón sediento Ven en el río, va en el aire, abra su boca, abándame del camino Vamos a poder pasar los caminos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!